¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy seguimos con las peticiones de temas actuales. Hoy con el ukelele toca uno de Bad Bunny. Dime si te acuerdas. Así que presta mucha atención. Para hacer este tema con el ukelele, vamos a necesitar tres acordes. Fa sostenido, La menor sostenido y So sostenido. El ritmo de la primera parte va a ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Siempre para abajo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y nos quedaría así. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1 En la segunda parte, tiene los mismos acordes, pero cambia el ritmo. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Quedaría así. Y esto ha sido todo. Comparte con tus amigos y mucha suerte. ¡Gracias!